qué tal amigos espero estén muy bien estamos en un nuevo vídeo más para el canal y bueno como pueden ver amigos aquí les traigo nuevamente a minigore 2 porque digo nuevamente porque este vídeo ya lo tenía en el canal y bueno vamos a hacer de cuenta amigos que es una remasterización de aquel vídeo que borré que ya expliqué por qué motivo por re todos los vídeos que tenía y estoy haciendo un change como quien dice un cambio amigos con respecto al contenido pero va a seguir siendo lo mismo sólo que no estoy dando mucho detalle amigos al momento de comenzar con el ejemplo bueno antes de seguir adelante amigos antes de pasar al gameplay y ver todo lo que respecta al juego como siempre los enlaces descarga van a estar en la descripción va a estar el enlace sin modificación el enlace original del juego que lastimosamente amigos no está en play store este juego fue borrado hace bastante tiempo pero para aquellos que no les gusta las modificaciones va a quedar un enlace limpio sin modificación y al final amigos de la descripción van a encontrar la versión modificada la versión que vamos a utilizar a continuación bueno amigos lamentablemente creo que mucha gente sabe suscrito últimamente quiero quiero decirle amigos que aquí nadie está obligado a quedarse aquellos que se van perfecto están en toda su decisión de irse amigos nadie lo está reteniendo y para aquellos que se han quedado le doy las gracias amigos porque vaya sinceramente no me afecta que se desuscriba porque últimamente amigos estoy enfocado en bastante tengo como aparte de este tengo uno o dos proyectos más aquí en youtube que no lo he querido mencionar porque lo estoy haciendo en en incógnito se puede decir no 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 voy a revelar lo que estoy haciendo perdón y bueno también estoy en tiktok en tiktok igual tengo un perfil ya con más de 200 mil seguidores y vaya estoy haciendo el esfuerzo máximo de poder traerle contenido aquí y también estoy enfocado en las otras plataformas que tengo dentro de mis redes sociales así que amigos es totalmente respetable si la gente se empieza a ir si se está aburriendo a mi contenido no hay problema yo no lo toma mal me voy a quedar con aunque sea con un pequeño grupo de personas pero que sean personas que estén siempre activas y apoyando lo que yo estoy haciendo aquí en el canal antes de seguir adelante amigos si eres nuevo viendo mi contenido y no estás suscrito suscríbete a mi canal no cuesta nada sólo clicar un botón activa la campanita de notificaciones para que si youtube le notifique cada vez que suba un vídeo nuevo compartan este vídeo si les ha gustado si les ha servido dejen su like amigos y nada más que decir vamos rápidamente con la intro y al gameplay de la campanita de notificaciones ok amigos estamos dentro del juego les aviso de antemano amigos que esta es la versión modificada como les dije al principio la versión original sin modificación va a estar en la descripción el primer enlace que van a encontrar ahí va a estar por medio de mega o media fire no sé por cuál de los dos servidores lo voy a dejar para que puedan descargarlo así normal ok vamos a ir de inmediato a lo que es las opciones del juego aquí como pueden ver amigos tengo la música la música bueno como siempre la quito lo que es el sonido de los efectos podemos subirle bajarle aquí las voces también de nuestros personajes y aquí igual hay como pueden ver hay una prueba vamos a dejarlo ahí al máximo show pad no sé qué será esto bueno lo vamos a dejar así tal cual por defecto que más tenemos aquí lo que es la calidad de imagen como pueden ver lo podemos dejar en medio en bajo y por defecto obviamente corre en máxima resolución cinemática de cámara como pueden ver tenemos la cámara así en vista aérea se puede decir desde arriba y así como está ahora amigos podemos cambiarlo esto es a gusto de cada quien amigos lo que es se puede decir el disparo automático creo que es disparo automático si no me equivoco aquí pueden desactivarlo amigos y hacerlo de forma manual o dejarlo activo para que empiece a disparar automáticamente y solamente tengamos que mover el joystick ok volvemos atrás no creo creo que ya no hay nada más que mencionar con respecto a las opciones a la configuración del juego vamos a ir a compras aquí en shop aquí está la modificación tenemos una gran cantidad de monedas vamos a ya desde aquí en adelante amigos comenzamos con el link vamos a empezar a equipar todo esto para ya comenzar desde lleno de lleno con el gameplay ok tenemos esto bien perfecto aquí tenemos creo que estos son nuestros operadores vamos a decirlo así podemos seleccionar cualquiera de estos personajes que tenemos aquí como pueden ver amigos voy a elegir a este creo creo que ya empezamos vaya quería ver qué es lo que hay más disponible por acá tenemos el espantapájaro de este ya vamos a jugar con el espantapájaro que tiene como una especie de metralladora doble y comenzamos a ver el aspecto gráfico es bastante bueno amigos vaya 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 lo que tenemos que hacer amigos es sobrevivir la mayor cantidad posible de noches creo si no me equivoco o algo así estoy bastante olvidado con respecto al juego y bueno aquí nos dan este armas como pueden ver tenemos unas cajitas en donde vamos a poder ir recogiendo armas vaya wow vaya son una especie de hombre lobos o algo así unos monos medios peludos se puede decir vaya creo que las lecturas como que saturan la imagen y como que se la dio un poco voy a hacer una pausa voy a ver si puedo bajar un poco la la calidad gráfica en media a ver si así ya no se traba tanto la imagen o puede ser el juego quizás vaya no acabo de recoger un martillo amigos esto no me sirve para nada es un arma de juego ok bien perfecto en calidad media amigos vamos a tener una experiencia mucho más fluida como pueden ver ya que al momento de que caen todos los personajes como que se satura un poco la imagen y esto no se si es mi teléfono lo encuentro extraño porque mi celular amigos es de 8gb de ram pero a pesar de eso como que cuando caen demasiados personajes como que se satura un poco lo que es la imagen ok no aquí viene todo esto que hago aquí amigos no 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 vamos a recoger algo por acá ya tenemos la escopeta perfecto bien vamos a cambiar lo que es la vista cámara clásica vamos a cambiar la vista para que puedan ver amigos la relación de aspectos que tenemos aquí que es distinta obviamente tenemos otro tipo de apreciación de vista aérea y bueno ahí ustedes elijan amigos cual de los dos vistas le parece mejor vaya que me esta pasando ah creí que me estaba quemando amigos bien uy ese ese grandote ya perfecto voy a cambiar de vista prefiero la clásica vaya esos gordos amigos esos cocineros se ven bastante horribles uff no córrele córrele no que no me mate por favor que no me mate bien recogimos una especie de mini uchi vamos vaya que son horribles los zombies amigos son horrorosos son horrorosos bien tenemos un lanzapapa o lanzagranadas como quieran decirle vaya 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 excelente amigos este juego es una maravilla no entiendo porque los desarrolladores ya no quisieron actualizarlo no no subieron más versiones y para colmo igual amigos lo quitaron de play story ya no esta este juego y es un juegazo amigos es un juegazo a mi parecer en aquellos años cuando este juego estaba en play story era uno de los mejores juegos que había y que lástima que no hayan no lo hayan actualizado lo hayan quitado de play story excelente vamos a los rambo amigos como pueden ver destruyendo a los zombies ah perfecto con respecto a lo que le decían en antes ehh bueno voy a parar aquí amigos con respecto a lo que le decía aim osea auto aim es el auto apuntado no es el auto disparo como le dije es el auto apuntado si lo desactivamos vamos a tener que nosotros apuntar a nuestro por medio de esta especie de joystick al lado derecho de nuestra pantalla vamos a tener que nosotros dirigir los tiros los disparos como quieran decirlo en el caso de que tengamos activado el auto apuntado lo que vamos a hacer solamente es disparar y mover la cámara como pueden ver apunta automáticamente a los enemigos que tengamos mas cerca que obviamente no nos puedan provocar daño el auto apuntado al tiro dirige el trayecto del proyectil hacia el enemigo vaya 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 uy esos grandotes amigos vaya que tienen vida wow 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 esto era lo que recordaba amigos las ballestas que lanzan ovejas son armas muy muy surrealistas amigos pero se ve genial estamos lanzando ovejas como pueden ver en vez de proyectiles lo curioso es que las ovejas son como explosivas amigos como pueden ver explotan vaya que genial no, no maldita sea me quieren rodear se ve muy 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 bonito el juego amigos muy guapo bueno si tienen ese problema de saturación en la imagen amigos al igual que yo les recomiendo que bajen los gráficos a media ahí se ven se ve un poco más divida la imagen no se satura tanto al momento de que se sobrecargan las texturas en la pantalla porque a la vez demasiado personaje en nuestra pantalla es obvio que el juego se va como a crashear o algo así vaya creo que este modo es infinito o algo así porque wow ok me voy a dejar perder amigos para así cambiar de personaje y ver si hay otro tipo de escenario bien acabaron conmigo perfecto vamos a seleccionar a otro operador aquí otro personaje como quieran decirle vaya quería cambiar de mapa no sé si habrá alguna especie de otro escenario amigos voy a ver acá es que no recuerdo perfecto aquí tenemos los escenarios ok vaya empezamos fuerte genial wow que horrible hay una especie de cerdo amigos vaya no maldición no 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 tengo que buscar una arma bien la escopeta ese martillo amigos no sirve para nada realmente no sirve para nada es poco el daño que infinge bien lanza granada perfecto no sirve bueno hace mucha alusión el nombre mini gore porque vaya que es gore el juego amigos como pueden ver muchísimas tanques espero youtube no se ponga delicadito y me bloquee el video por exceso de violencia y estas cosas ya que es un simple juego no se ponen poco cristal a veces en youtube así que hay que andar con cuidado con eso ok no 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 maldito viejo Pinche viejo panzón Quítate, maldita sea Vamos, vamos Necesito un arma, amigos Un arma de verdad No esa estupidez de martillo Para Thor está bien Un arma así Pero para mí no, amigos Necesito un arma de fuego Urgentemente Y no sé dónde encontrarla No, no, no encuentro Un arma por acá Aquí Perfecto, doble ametralladora Ahora sí, amigos Vamos a Arrasar con todos los Los zombies que aparezcan ¿Qué pasó? Ok Bien, perfecto Genial, amigos Como una Sierra vamos Acabando con los zombies Como pueden ver Excelente Perfecto Bien Tenemos una especie de Ametralladoras pequeñas O algo así Perfecto No No, no, no No, no Bien Vamos Porque amigos Tienen que tener mucho cuidado Al momento de recoger las armas Ya que si pasan por encima De alguna caja O alguna arma Van a cambiar Como pueden ver Bueno Ahora tengo las galletas De ovejas Explosivas dobles Así que No hay problema con eso Pero Si pasan por ejemplo Cerca de De donde está El martillo Lo van a recoger Inevitablemente Amigos Obviamente el martillo Es muy Es una muy mala arma Para hacer frente A zombies Que están Demasiado cerca De nosotros O que vienen en masa Así como ahora No sirve para nada En lo personal Es un arma Que no me gusta Por lo general Me gustan más Las ametralladoras O incluso Hasta la ballesta De ovejas Me gusta más No Santa Claus ¿Qué pasó Santa Claus? Vaya Me mataron Uh Reviví Reviví Pero amigos Me dan un hacha De vivo Y me dan un hacha No puede ser esto Esto es una broma Amigos Ok Voy a ver si puedo Conseguir No Me quedan Tres corazones Perfecto Si logro sobrevivir A esta horda Amigos Voy a ser inmortal Aquí tengo Grande Perfecto Vaya Que está peor Santa Claus Amigos ¿Qué le pasó? Cayó en la droga Creo que cayó En la droga Miren esa cara Amigos Miren esa cara Voy a hacer un acercamiento Aquí Miren No Ahora si me mataron Ok Bien amigos Creo que Hasta aquí voy a dejar El video de hoy Espero puedan disfrutar De este genial juego Así como yo Y nada Es un juego clásico Amigos Que era necesario Revivirlo Tenerlo aquí en el canal Porque Vaya Para muchos Les va a traer Muchísima nostalgia Amigos Al igual que yo Y bueno Voy a ver si voy a Si puedo conseguir juegos Los cuales ya no están En Play Store Y traerlos Si ustedes saben De algún juego clásico Que haya sido antiguo Déjenlo en los comentarios Y haré lo posible Por tratar de traerlo Aunque sea Sin modificación Pero traerlo amigos De eso es lo que se trata Revivir esos juegos Que ya no están En Play Store Pero si en nuestra memoria Me salió filosófico Que mejor que despedir el video así Ok amigos Creo que voy a estar Subiendo Ya sea algún gameplay No se Que voy a traer En estos días Porque voy a estar En mi trabajo Me voy a encontrar Ausente De Mi lugar de confort De mi casa Donde hago los videos Donde grabo Por lo tanto Voy a ver Que puedo traer amigos Pero la idea es No dejar al canal Sin actividad Así que Atentos amigos A lo que se viene Más adelante Y desde aquí Me despido No sin antes decirle Que espero Estén todos muy bien Agradezco a aquellos Que se han quedado Que están aquí todavía amigos Y nada Van a venir cositas nuevas Al canal Y De aquí no me voy amigos De aquí no me voy Aunque me restrinjan Dos o tres videos Será amigos Hasta que YouTube Borre mi canal De ahora en adelante No pienso irme amigos Así que Eso Hay androidexto para rato Me despido Nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!